Por favor se los pedimos como papá, primero de sacar la basura, después de hacer una desinfección, a conciencia, en todo el establecimiento, que el día lunes, que vengan las cooperativas, que vengan los papás que quieran venir, que millones de veces nos han pedido a venir a la escuela hasta la empieza, venimos los papás a limpiar, y el martes, cuando esto esté en condiciones, recién traemos a nuestros hijos a la escuela. Bueno, hoy estamos acá en la escuela normal de la ciudad de San Miguel de Cotumán. La idea de hoy reunido con los papás era la inquietud de todos los alacranes que están apareciendo en la escuela, y que obviamente preocupa porque está en riesgo de exposición de estar en contacto con estos alacranes, Entonces los padres están muy ofuscados por la ausencia del ministro y por la falta de respuestas. En conclusión, la obra que está dando soluciones incluso al problema de cloacas que tiene de años la escuela, no es el problema en sí, sino que desnuda el abandono que hay con respecto al mantenimiento de la escuela. ¿Cuál es la propuesta concreta? Bueno, es mejorar la limpieza en la escuela. ¿Cómo sería eso? Para eso nosotros vamos a generar un operativo de limpieza general profunda para que la escuela luego se pueda mantener. Estas limpiezas que se va a hacer general, que se limpieza en general, van a ser, digamos, periódicamente. Eso es, digamos, una de las demandas que podemos realmente alcanzar, digamos, lo que nos proponen. ¿Y quién sería el personal? Y serían personas que serían contratadas a través del Ministerio de Educación. Tenemos una población de casi 4.000 personas desde las 7 y media de la mañana hasta las 12 de la noche. Es inhumano pensar y pedir y exigir a la persona de maestranza que limpie la escuela del modo que la necesitamos. Hay agujeros en la madera del piso, una biblioteca que data de 1875, que es una escuela que es un patrimonio. Y no se lo está valorando y no se lo está cuidando porque no hay ni políticas, ni decisión política. Y a la escuela se ha olvidado. Porque esta escuela la mantenemos los padres y los docentes. Entonces yo agradezco a todos los que hoy son los alacranes. Pero todos los años, el año pasado, había una preocupación por también por la caucha, las ratas y demás. Pero yo les digo la verdad, yo me ocupo de limpiar mi aula de idiomas con mis alumnos. Y agradezco a mis alumnos y siento orgullo de los alumnos que tengo. Que el viernes han estado limpiando también el patio. Y la verdad les digo, papá, si para ustedes es una ofensa que sus chicos colaboren, permítanme decirles que ellos disfrutan de hacerlo porque aman su escuela y tienen la camiseta de la normal. Pero lo que necesito es que la secundaria es la secundaria. Lo que queremos lograr es con la gente del Ministerio del Plan Belgrano y con la Intendencia, ver cómo nos colaboramos en la limpieza. Y que obviamente se puedan cumplir los plazos para rellenar la zanja, porque a través de la zanja de la municipalidad, de que está haciendo la municipalidad, están saliendo de todas las ranas. Lo que yo propuse es elevar el informe al Intendente, al Ministro Viñolo, titular del Plan Belgrano, para ver si se pueden generar canales de cooperación y de trabajo en conjunto entre el Ministerio de Educación de la Nación con el de la provincia, para hacer un análisis exhaustivo de cuáles son las fallas estructurales que tiene la escuela y que la provincia vea la manera de solucionar el tema del personal de limpieza.